¿Quién es él? ¿Quién es...? No tiene tiempo, creo. ¡Escándete, escándete! ¡Escándete! ¡Jumbo! ¡Buena, bro! ¡Tío, cómo se la has pegado, ¿no? ¿Te habéis? Joder... ¿Cómo sabía que estaba ahí, tío? ¿La has escuchado? No, pero... ¡Táime! ¡La intuición de Global! ¡Me cago en la leche, tío! ¡Hostia! ¡Me ha dejado todo rayado, tío!